En las mañanas, tu corazón no late. Vibra. Maneras creativas, sin agravio físico, para vengarse de su ex. Maxito, no es por nada, ni por hacerlo sentir mal, pero yo creo que necesitamos un extra para... Ah, bueno, listo, entonces vamos con un extra. ¡Extra, extra, extra! 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 ¡Extra, extra, extra, extra! Maneras creativas, sin agravio físico, para vengarse de su ex. ¡Ex! Tienen que estar muy atentos porque son puntos específicos y con contenido y todo. ¡Ex! Mientale acerca de su colección de CDs de calamaro, diciendo que la perdió con elementos viejos y disfrútela en una finca con chimenea con el nuevo encanto. ¡Ah! ¿Así ven? ¡Uy! ¡Uy! Sin agravio físico, solo así. Pero duro. ¿Me puedes devolver mi colección de CDs de calamaros? Los perdí. ¿De calamaros? Los perdí con cara de arrepentimiento. No sé dónde están, no, no, no. Hasta luego, gracias. Tú, tú, tú. Ahora que entendimos... Sí, ya entendimos. Sigamos este estudio tan interesante. Top número 10. Maneras creativas sin agravio físico para vengarse de su ex. ¡Ex! ¡Extra extra! Ponga fotos en Face con los tres o cuatro atractivos holandeses que conoció con su amiga en la barra de bar el fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Eso duele? Sí, sí. Eso duele mucho porque uno dice... En el fondo, yo estaba saliendo con una perra. ¿Sí? Sí. No, yo sé que suena duro, pero... Ya me olvidó. Pero... No, no, no. No, no, no. El tipo le duele, mirenla. Yo estoy seguro con todo, yo soy lo primero que uno piensa. Sí, claro, porque salió... Sale en la foto con tres holandeses. ¿Y era con uno? Uno dice... Se los echó a la muela a todos. Al tiempo. Tienen que ser tres holandeses y salen con tres bolivianos, no es tan impactante. Uno le da risa. ¡Oh, mírenla ahí lo que le... No, no, no. Claro, pues que hay bolivianos muy atractivos. Usted dice, sí. Hay bolivianos... Eso, salve, si oye. Eso, sí. Hay bolivianos muy... No, no, pero es que... Mira... Como son parecidos... Yo intento salvarme más. Si hay... Como los bolivianos son parecidos a nosotros, ¿cierto? Ancestralmente, entonces... No vale, tiene que ser holandeses. O holandeses, listo, ya. Me quiero ir. Top número nueve. Maneras creativas sin agravio físico para vengarse de su ex. ¡Ex! Esta para mí es la más dura. No sé por qué que dure nueve. Quédese con los amigos. ¡Uy! Quédese con los amigos. No, no, no. Si arrabó en la... ¡Qué venganza! Quédese con el carro. Sí. Quédese con la casa. No, no. Con los amigos. Quédese con el hijo. ¿Pero con los amigos? Con los amigos, sí. Eso, sí. Que el pobre individuo no tenga más alternativa que canalear viendo sábados felices a las nueve de la noche. ¡No, no, 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 no. Imagínese que yo me separara y la Crespa se fuera de parranda con la garra. ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Toño! ¡Toño! ¡Eso no tiene nada que ver con este punto! No, el punto es que se separaran y, por ejemplo... Eso, sí. La garra es su amigo privado. Todo el grupo de amigos saliera con ella. Exacto. Eso, sí. Es como si Toño se separara de la Crespa. Y ella saliera este viernes con Max, David y Karen. Exacto. Max, David y Karen. No, Max, David y Karen me valen cinco, pero la garrita. No, no, no. No, no, no. Con los amigos mutuos. Eso, mutuos. La garra es suyo privado. Claro que saquea solo con la garra, además, es muy preocupante. Claro, claro. Claro, quizás esté en otro punto del estudio, eso de la garra. Maneras creativitas sin atract... No, es que estoy diciendo. Maneras creativas sin agravio físico para vengarse de su ex. Número ocho. No, 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 no. ¿En qué momento lo puse? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahora cuenta en Tinder, porque algún amigo en común la va a ver y le van a contar. ¿Sabes dónde la vi en Tinder? ¡Ay, maldita sea! Yo lo pienso y siempre estoy cuadrado con una perra. Eso, sí, sí. Que piense eso porque él lo piensa con dolor, porque el tipo fijo no se divierte, no tiene otras chances, otras elecciones, le toca. O también está en Tinder, pero nadie le ha dado match. Sí, nadie le da match a las niñas. A todas les dan match. A ver cuál, a ver, match. Maneras creativas sin agravio físico para vengarse de su ex. Top número 7. Pare el proceso de nacionalización si está por los papeles. No, pues ya. Muy escaso que el holandés quiera nacionalizarse, pero si usted es gringa y el tipo es colombiano y de repente está escuchando este programa, pues pare el proceso para que le toque regresar al país si está por el internet. Y vote por Donald Trump. Pasa mucho, pero pasa mucho, pasa mucho. No, o sea, no voy a seguir las vueltas con usted, caretino. Maneras creativas sin agravio físico para vengarse de su ex. ¡Ex! Top número 6. Vuelvete la sabrosa que siempre soñó. Ahí vuelve uno y piensa lo mismo que dice Toño. ¿Pero por qué? No, ahí sí da mucha piedra. Pero fíjese que hay ex que precisamente se ponen todas bonitas y todas bellas, pero pudiendo haber puesto antes así. No, es cuando uno lo termina, entonces uno dice, ¿y en dónde tenía todo eso? Siempre estuve andando con él. Si terminó con usted, pues usted era un imbécil. Ahora que ya se fue, ella puede surgir como bella mariposa del puyo por Dios. De 6 de la mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra.